Mis noches están frías Necesito tu calor Están en esta agonía Necesito de tu amor Mi alma te reclama Tus caricias, tu sabor Que recorras mis entrañas Que me muero por tu amor No me pidas y te olvides Si eres todo para mí No me miedes tu cariño Que es mi vida que te di Cómo quieres que te olvides Si tú me enseñas de amar Cómo quieres que te explique Que tu aliento me da vida Que te espero noche y día Vuelve pronto con mi amor Vuelve, vuelve, vuelve pronto amor Vuelve, vuelve junto a mí Vuelve, vuelve, vuelve pronto amor Vuelve, vuelve con mi amor Mi amor te necesita Más que nada en esta vida Vuelve, 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 vuelve Más que nada en esta vida No me pidas y te olvides No me pidas y te olvides Si eres todo para mí No me niegues tu cariño Que es mi vida que te di Cómo quieres que te olvides Y si tú me enseñas de amar Y si tú me enseñas de amar Cómo quieres que te explique Que tu aliento me da vida Que te espero noche y día Vuelve pronto con mi amor Vuelve, 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 vuelve junto a mí Vuelve, vuelve, vuelve pronto amor Vuelve pronto con mi amor Mi amor te necesita Más que nada en esta vida Vuelve pronto vida mía Que me muero por tu amor